O sea, toca varias veces el panel No lo mantengas presionado Solamente toca así rapidito varias veces Eh, tryhard Ah, bueno Si, creo que es flecha derecha Ahí te va a salir la... Ah, mira que estamos acá Yo pensaba que era más lejos ¿Tienes un televisor o algo así? Bueno, ya que, marico, no importa Ya estás acá ¿Qué coño? What the fuck Hay que escuchar una mina, pero sí Marico, sí, ajá Estamos jugando este, abro Mierda, Luiduardo No No, mijo No... No...